La nueva y complicada etapa que comienza Pablo Urdangarín con Johanna Zod. Dicen que la distancia es el olvido, pero esperemos que esta vez no sea así. Esta semana conocíamos la nueva y complicada etapa que Pablo Urdangarín ha comenzado en el terreno sentimental con su novia, Johanna Zod. Tras unos meses de noviazgo, donde parecía que habían logrado encontrar la estabilidad, la joven se ha marchado de Erasmus a Alemania para continuar con sus estudios universitarios. Ahora, la pareja tiene una relación a distancia y los separan más de 1.300 kilómetros. La joven se ha marchado a Múnich para seguir con sus estudios en medicina. Silvia Talúez, periodista experta en Casa Real, era quien adelantaba esta información, en exclusiva, para Vanitatis. Sin duda alguna, estamos ante una situación complicada, que no estaría siendo nada fácil de asimilar para Pablo Urdangarín. Pablo Urdangarín y el difícil momento sentimental que atraviesa con su novia fuera de España. Pablo Urdangarín es el hijo del todavía matrimonio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín que ha demostrado no tener problemas en hablar con los medios de comunicación. Aunque el joven no es muy dado a sobreexponer su vida, lo cierto es que no duda en atender las preguntas de los reporteros. Eso sí, siempre y cuando no tenga que ver con la familia real. Por un lado, había dejado el Barça para fichar por el Granollers. Pero, sin duda, el cambio más significativo fue el cambio de vivienda. El hijo de la infanta Cristina volvía a los orígenes, mudándose al barrio de su infancia, Pedralbes. El hijo de la infanta Cristina volvía a los orígenes, mudándose al barrio de su infancia, Pedralbes.